Vamos a mirar por ahí el correo del compa pirata Saludos pa' la tía Films, mi compa Beto Sierra ¡Échale compo Mar! Y así nomás quedó viejo Saludos a la plebada que se encuentra en Juliacán Con ellos estoy en uno y decirlo está de más Siempre ando bien pirateado, bien loco y acelerado Con mi pistola facada me paseo por todos lados Cuidando de mi terreno por si se mete una rata Aquí siempre está el pendiente Soy gran amigo el pirata También soy enamorado Me sobran muchas plebitas Desde gordas y flaquitas También las fias y bonitas Así suena Último Escuadrón ¡Eso! Tengo varios enemigos aunque me miren chiquitos Y me la sigue pelando De cementado chanito Como quisiera toparlo pa' darle unas cachetadas Pero siempre se me esconde El hijo de la chingada Me sobran las amistades Por donde quiera que han dado Con artistas muy famosos Varias veces me han mirado Código FN Uno de los que me le he cotorreado Los del arroyo al chingazo Mario el cachorro delgado Soy nacido en Villa Juárez Saludos al buen amigo Aquí estamos a la orden Saben que cuentan conmigo Y así nomás quedó El corrido se acabó Pirata de Culiacán Es como me apodo yo Uno de los que me acabe a la verga Saludos pa' En el barril ¡Oh! Ahí que vamos viejo Ahí que vamos viejo Un saludo No 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 Gracias.